Yo le voy a tratar brevemente, pero quiero que el señor Marrero, que es el presidente del consejo, le dé la parte de motivación e introducción. Muy buenas noches. Buenas noches. Me alegra muchísimo estar compartiendo con gente de mi país. Creo que son todos de la República Dominicana. Qué bueno que podamos encontrar en este momento donde estamos tan pocos. Pero para nosotros de lo sagrado, a partir de esta noche con ustedes. Primero quiero darles una breve información sobre cómo nacimos. La cooperativa legal nace, nace muy pequeña, así como nace un niño, así como nace una madre, nace la cooperativa legal. Pero qué sucede, nació con cuatro hijos. Nació en el mes de noviembre. Primero en noviembre, se reunieron dos cooperativas y dos grupos cooperativos que había. La cooperativa La Mercedes, la cooperativa Salesiana, un grupo que había en el Colegio Reino María de Osto, los que conocen, y otro grupo que funcionaba en el Parque Osto. Las dos cooperativas más dos grupos, reunieron, entre todos, 414 socios para iniciar. Esos 414 socios ya habían hecho un aporto, un ahorro, de 103,601,29 centavos. Ahora, nosotros lo vemos muy poco, porque casualmente de ese dinero, ya la cooperativa La Mercedes tenía una deuda de más de 21,000 pesos. O sea que la cooperativa García, lo que significa que fueron 82,000 kilos, lo que recibió de candidato, era una deuda de 21.000 pesos. Así nace nuestra institución. Pero, ¿qué sucede de ahí para allá? De ahí para allá, tiene un grupo de líderes que promueven, propese el cooperativismo, y empiezan a formar grupos distritos. Los grupos se convertían en distritos. Ya hoy, ya hoy, ya hoy, nosotros tenemos 274 distritos, más los grupos que tenemos entre estudiantes o escolares, jóvenes de la comunidad, y los adultos de acá en el grupo, pues, alcanzan, según la estadística que recibimos, a 1043 grupos sin distritos. Entonces, vean cómo vamos, si empezamos de 414, a esta fecha, lo que hemos crecido. Entonces, ¿cuántos somos ya, cuántos socios somos ya? Empezamos con, bueno, con 414, y ahora somos 91,000 socios, entre pequeños y adultos. Así también, nacimos en una oficina donde solamente cabían dos personas, y si iba un tercero, tenían que quedarse fuera para poder entrar cuando saliera uno. Ya hoy, nosotros, tenemos 21 oficinas. Actualmente tenemos una aquí en Mancara. El crecimiento económico, que casualmente vimos, de 103,000 pesos, que era en ese momento cuando nació, creo que fue el 7 de noviembre de 1982, Ahora, estamos hablando de más de 2,400 millones. Pero, ¿por qué lo hemos logrado? Buenas noches. Buenas noches. Porque, casualmente, la cooperativa ha logrado, al aire de la confianza de la gente. Buenas noches.